El Gobierno de Bahía de Banderas invierte un millón de pesos para la remodelación de las instalaciones del sistema DIF municipal. Es una de las primeras dependencias en este proceso a fin de mejorar la atención y percepción a la población donde se ofrece asistencia social. Al inicio de la administración del 11º Ayuntamiento, regidores realizaron recorridos por dependencias y detectaron que en el DIF hacía falta hacer arreglos de urgencia. El médico Geraldo Cervantes González, director del organismo, habla de estos trabajos. Es un proceso de un proyecto integral encaminado a mejorar la atención y ahora sí que la percepción de las personas cuando acuden a una instancia de asistencia social. Y no acudir a un área donde la verdad, con todo respeto, dábamos más lástima que seguridad o certeza. Esto cuidando el recurso, haciendo un poco el aspecto de economizar y sobre todo que el recurso sea aplicado realmente como es. Las obras de remodelación contemplaron cuatro semanas y ya llevan dos. En el recorrido realizado por la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, con los directivos del organismo de asistencia social ubicado en Valle de Banderas, dieron cuenta de los avances, pero aún hacen falta algunas obras. Un millón de pesos aproximadamente, quizás sea un poquito menos. Esto se hizo con una planeación básicamente de ahorro que veníamos trabajando en los meses anteriores desde que ingresamos a la administración para poder llegar a ser aplicado. Todavía nos quedan tres áreas de proyecto, la que viene siendo, ahora ya se terminó todo lo que es el piso, vamos ahora con la instalación de las oficinas y la tercera parte es la parte de plafone e iluminación. Aún con las obras se atiende al público en general que por la situación de la pandemia acuden con mayor demanda a los servicios de atención médica y siguen ofreciendo las terapias de rehabilitación. Se atienden adultos mayores en programas de apoyo a despensas, lo que significa que el trabajo del DIF no se frena con las obras en las oficinas y también se da respuestas a través de la página de Facebook de DIF Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso. Gracias, Noemí. Continuamos con más información. Déjeme comentarle que por altos contagios de COVID no existen condiciones para el regreso a clases en Bahía de Banderas. Así lo confirma la secretaria del Trabajo y Conflicto del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, Edna Soraya. Javier Santos nos tiene reporte.